Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te estarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente No piensas que es lo justo ver pasar el tiempo junto No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor lo merezco, no me ames Más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mi reflejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero lanzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo Quiero lanzar el vuelo ¡Dios lo sukí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.